La lonja de Riva de Sella ha subastado esta temporada 1.251 kilos de angula sin contabilizar los datos de todo el mes de febrero y de los cuatro primeros días de marzo que aún están por cerrar, mientras que en la de hace un año vendió 1.233 kilos del preciado alevín durante toda la campaña, según los datos de la Dirección General de Pesca. La costera yo creo que fue bastante buena y sobre todo el precio para los pescadores. El tema fue que estuvo todo el año a 400, 400 y pico. El precio fue bastante alto, hubo bastante angula y a pesar de eso se comercializó bastante angula, sí. Hasta el 31 de enero la lonja Riva de Sella ha ingresado cerca de 525.000 euros, lo que supone 30.000 más que durante toda la campaña anterior. La última angula de la temporada se ha pagado hoy a 315 euros el kilo, 85 euros por debajo de la media en esta campaña y se han subastado más de 25 kilos del preciado alevín. Los pescadores están contentos con la costera de este año. Bueno, pues estuvo bastante bien, el precio acompañó y bueno, no hay queja. Bueno, fue una temporada buena de angula regular, lo que pasa es que hubo buen precio y bueno, se sacó un buen quiñón. Algunas de las angulas subastadas hoy tenían un color más oscuro porque llevan más tiempo enterradas en el río y por lo tanto ya habían iniciado el ciclo para transformarse en anguilas. Para comer no es muy buena porque queda algo dura y ya estamos comiendo una anguila, no una angula. Y para engorde pues sí, es buena porque es muy pequeña. La costera de la angula a pie se ha dado por finalizada noche después de cuatro meses de buena pesca.